¿Qué tal amigos de la revista Personas? Pues yo estoy más que feliz aquí porque aparte, sí, aquí con mi amiga Zully y Kate. Oye, ¿cómo te sientes con este regreso de la familia de 10? Pues la verdad no me siento bien. Ay, sí, no es cierto. No, no es cierto. Feliz, encantada de la vida. Imagínate tú después de 11 años retomar la serie y que estemos todos juntos. Es una bendición de Dios. Es algo que tenía que ser, como es la vida, ¿no? Cuando las cosas deben ser, son. Porque ser comediante no es fácil, ¿eh? Don Manuel Ocobaldés, Chucho Salinas, Héctor Lechuga, Alejandro Suárez, Héctor Suárez, Chabelo. O sea, todos ellos fueron mis maestros realmente cuando yo empezaba en esos programas de ensalada de locos y de show de locos. Este, es la mejor noticia del año. Estoy feliz de la vida y los extrañamos. Y qué emoción. De verdad, yo estaba en shock. Y ahorita que terminamos la temporada en la mañana de teatro, fue muy chistoso porque Jorge al final decía que regresábamos con la familia de 10. No sabes los gritos que pegaban. Yo todas las funciones. Tengo los videos del público porque llenamos. Pues la verdad, yo estoy súper emocionada porque es un sueño hecho realidad. Yo nunca me imaginé estar aquí en una familia de 10. Yo la veía muchísimo y la verdad es que yo la admiro demasiado y no puedo creer todavía estar aquí. Todavía no me la creo, la verdad. Es súper increíble estar en este increíble proyecto que ya tiene 12 años de dos grabar. Estuvieron en el teatro y la verdad es un súper honor estar aquí. ¿Ustedes creen? Pero estamos más que contentos y más, más, más que, más que contentos. Estamos extasiados. Después de 12 años, este, reunirnos, la, bueno, finalmente el decir, este, Jorge Ortiz de Pinedo que haya dicho, a ver, júntense y nos juntamos. Todos estuvimos ahí al Tierra del Cañón, muy contentos. Todos ellos son parte de mi corazón, de mi vida y si no estuviéramos juntos, hubiéramos perdido algo, la verdad. Sin él, sin él se hubiera podido estar, la verdad. Yo soy parte de su vida. Todos los días me soñaba. Ya vete. Fíjate que nos habían dicho, no, que ya van, ya van y ya van y ya van. Hasta que yo dije, no, yo ya no voy a decir en ninguna entrevista que ya la vamos a hacer porque hasta la gente en la calle me reclama, ¿no? Porque, sí, no, dije, hasta que no estemos grabando, yo no voy a decir que estoy en la familia de 10. Y ahora sí ya la estamos grabando, entonces ya puedo decir que ya va a disfrutar este año como un regalo de año nuevo para mí, para mis compañeros y como un regalo para el público que este año van a poder ver nuevos capítulos de la familia de 10. Entonces, de pronto hubo algunos momentos en donde no todos pudimos estar todo el tiempo. Yo creo que los únicos que estuvieron todo el tiempo fue el señor Jorge Ortiz de Pinedo y el señor Eduardo Manzano. Y yo tuve ahí por ahí unas faltas que fueron desgraciadamente por enfermedad, pero bueno, de ahí en fuera todo fue por trabajo. Y pues muy, muy contentos que está la familia de 10 original aquí grabando ya en el foro 1 de Televisa San Ángel. Muy bien, muy contenta, pues muy contenta de empezar esta nueva aventura que ya tiene un nombre que se llama Una Familia de 10. La verdad es que feliz de regresar con la serie 11 años después, casi 12. La verdad es un sueño hecho realidad de compartir con mis compañeros, de estar juntos de nuevo y de poderle regresar al público un poquito de todo lo que nos ha dado en estos años. Hola amigos de Personas.tv, soy Daniela Luján, Gaby en Una Familia de 10 y ya estamos listos y preparando todo para la segunda temporada de Familia de 10. Ya estamos en las grabaciones, va a haber grandes sorpresas, así que cuando salga al aire, no se la pierdan. Ustedes que son seguidores de Personas, síganos a nosotros, nosotros somos Una Familia de 10 y ¿qué cree? Estamos ya grabando nuevos programas, nuevas aventuras de Una Familia de 10. A partir del mes de abril nos van a poder ver en dónde, en las estrellas. Ortiz de Pinedo los saluda. A partir del mes de abril nos van a poder ver en dónde, en las estrellas. Hasta que tengan que dormir parados, ellos son una familia de 10 y tienen fama de apretados.